Pero también quisiera pedir al gremio médico, cuando cometan actos de corrupción, partes de su gremio también deben pronunciarse, no tan solo en este tema cuando han dicho. Y yo sí me ratifico a lo que digo, no hay profesionales probos. Ahorita la corrupción sí continúa en nuestra región. ¿Qué es lo que pretenden con estos pronunciamientos? ¿El colegio de alguna manera imponer quizás a un directo? Bueno, a veces fueran esos intereses, intereses que quizás quieren poner algún funcionario y todo. Por eso es que nosotros hemos solicitado siempre al gobierno regional que no debe ser designación a dedo los funcionarios. Debe haber pasado por un concurso, una evaluación, que por lo menos hayan tenido experiencia en la administración pública. ¿Los que están viniendo últimamente, los sindicados diríamos? Es designación directa, si no es por el mismo presidente, es por la vicepresidenta, que la vicepresidenta ha tomado dos sectores grandes, de educación y salud. Ella es la que decide. Ella decide en los cargos de... Es la que hace y deshace, en otras palabras. Así es, en esos sectores. Por eso se justifica que tenemos un director en la iglesia que es de Chimbote. Bueno, da que pensar desde Chimbote, porque la vicegobernadora también es de Chimbote. ¿Alguna vez la vicegobernadora se ha reunido con ustedes? ¿Les ha pedido alguna sugerencia, recomendaciones, porque ustedes son trabajadores de planta? Sí, pero hubo el gerente de salud social, el doctor Villacaki. Verbalmente dije, mira, coordinen con el sindicato, ¿cómo va a ser de toda la decisión? Pero de ahí nunca más, no nos contestaron el celular, nunca más aparecieron y tomaron las decisiones unilateralmente ellas.